En esta clase voy a mostrarte cómo agregar otra cuenta de Google a tu celular. Para eso vamos a acceder a la opción de ajustes. En algunos celulares se muestra la opción de configuración. Ajustes y configuración nos es de utilidad para agregar otra cuenta de Google. En mi caso voy a acceder a la opción de ajustes. Accedemos. Y luego deslizamos la pantalla hacia la parte inferior donde dice cuentas. El icono de persona con fondo rojo. Accedemos a cuentas. Y luego vamos a ir a la última opción donde dice agregar cuenta. Accedemos a esta opción. Y luego voy a ir a la sexta opción donde dice Google. Accedemos a la sexta opción que dice Google. Y nos muestra comprobada información. Y nos solicita la clave de pantalla de bloqueo. En tu caso te puede solicitar tu huella digital. En mi caso me solicita la clave de pantalla de bloqueo. Voy a colocarla rápidamente para continuar con el proceso. La colocamos. Nos muestra comprobando información. Esperamos unos segundos. Y ahora nos solicita la cuenta de Google que deseamos agregar a este celular. La voy a colocar rápidamente. Y luego me ubico en la parte inferior derecha donde dice siguiente. Accedemos a siguiente. Y luego vamos a colocar la contraseña de mi cuenta de Google. La coloco. Y luego voy a ir a siguiente. Aquí nos muestra la política de servicio de Google. Y ahora me ubico en la parte inferior derecha donde dice acepto. Accedemos a esta opción. Esperamos unos segundos comprobando información. Y nos enviará nuevamente a la pantalla de cuentas. Ahora voy a ir a la segunda opción que dice Google para verificar que mi cuenta se ha agregado correctamente a este celular. Accedemos a la cuenta de Google. Y aquí nos lista todas las cuentas de Google que se han agregado en este celular. Y voy a ir a la última opción. Y ya me muestra la cuenta de Google que acabamos de agregar. Y ahora nos ubicamos en la parte inferior en el círculo central. En el menú de la parte inferior al círculo central. Para luego ir a la aplicación de Gmail. Accedemos al círculo. Y ahora vamos a ir a la aplicación de Gmail. Y nos ubicamos en la parte superior derecha donde se muestra la primera letra de tu nombre. O si no se mostraría tu fotografía de perfil. En mi caso se muestra la primera letra de mi nombre. Y me ubico en la parte superior derecha. Accedemos. Y seleccionamos la cuenta de Google que acabamos de agregar. En mi caso es la última opción. La seleccionamos. Y nos muestra la bandeja principal de la cuenta de Gmail. Y ahora nos ubicamos en la parte superior izquierda. En las tres rayas. Y nos mostrará todas las funciones de Gmail que puedes realizar con esta nueva cuenta de Google. Y estos son los pasos para que puedas agregar otra cuenta de Google en tu celular. Bueno mis queridos amigos. Eso es todo por esta clase. Nos vemos en una próxima clase. Un fuerte abrazo para todos ustedes.